Música Bienvenidos a Producto Chubut. A lo largo de diferentes programas, hemos visto emprendimientos y emprendedores muy variados. En la propuesta de hoy compartiremos la tarea de Luna Lanar. Un planteo básicamente dedicado al diseño es el que se ofrece en esta oportunidad, pero a través del tejido. Su creadora habla con cariño de los productos y hasta con nostalgia cuando se van. El planteo de trabajo, la tarea y su organización y las dificultades con la comercialización es parte de lo que cuenta nuestra emprendedora de hoy. Los invitamos a conocer. Bueno, mi nombre es Carolina Báez y soy tejedora de Luna Lanar. Este proyecto de tejido en el que estoy todo el tiempo como soñando a ver qué cosas se me van ocurriendo con estas hebras de colores que me van apareciendo o que voy buscando a veces sin darme cuenta y bueno, disfruto muchísimo de este trabajo y de todo ese entretejido de lanas. Y en realidad muchas veces me cuesta un montón decir soy tejedora porque como que todo el tiempo siento que estoy aprendiendo y que muchas de las cosas que hago las aprendí acá, digamos, con otras tejedoras. Y bueno, y ahora cuando me veo y cuando veo cómo voy desarrollando la prenda y cómo voy trabajando y cómo voy jugando, digo bueno, sí, soy una tejedora que está en este camino de un montón de hebras de colores que me llevan todos los días a hacer un montón de cosas. Yo soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Nací ahí y bueno, viví ahí. En realidad tejer, tejer, tejo desde muy chiquitita, desde los 5 o 6 años que aprendí con una abuela a tejer y algunas otras cosas con mi mamá. Y dedicarme así a elaborar una prenda pensada en un otro, porque una cosa es una prenda que hago para mí y otra cosa es una prenda pensada en un otro. Hace muy poco, después de que vine, desde que me vine para acá, que yo más o menos llegué en el 2006 a Esquel, y en el 2008, 2009 empecé a trabajar y empecé a tejer para otros, digamos. Empezar a pensar que otro puede llevar ese diseño que en algún momento estuvo en mi cabeza. En un momento, digamos, tejía todo en mi casa y después en un momento hubo una propuesta de un local comercial y estuvo un tiempo también, estuvieron los tejidos un tiempo en locales comerciales y ahí empecé también a visualizar lo que es la comercialización y lo que me cuesta por ahí esto de, bueno, cómo lo trabajo, cómo lo manejo, lo dejo en consignación, te lo vendo. En realidad gano, no gano, estás ganando más vos que tenés un local comercial que yo, que estuve un montón de horas. Pero bueno, también la gente de los locales comerciales, la mayoría te da una mano en esto de sacar adelante la prenda y que se vaya con quien se tiene que ir. La verdad que, no sé yo, en un momento como que era, bueno, se la va a llevar a alguien que ni siquiera la conozco, no sé yo, y yo estuve trabajando un montón de tiempo y después cuando empezás a ver que, no sé, cruzás a alguien en la calle y tiene ese pullover, es muy emocionante. Me gustó desde ahí, digamos, desde esa parte me encantó. Bueno, listo, se fue con quien se tenía que ir y está bueno esto de que pueda venderla y también pueda empezar a pensar, digamos, que con eso que estoy, esa ganancia que estoy haciendo, también empiezo a proyectar otros diseños de otras cosas con más lanas, con más cosas, porque también te ayuda esa parte monetaria a poder comprar otros materiales. En este momento, la verdad, siempre esa parte de la comercialización la tengo bastante abandonada y en este momento sigo disfrutando un montón el diseño, digamos, la manera de armar y de diseñar esas prendas. Pero bueno, cuando la veo, por ejemplo, en una vidriera también o en un lugar comercial en el que pasa alguien y se lo está midiendo, eso también me ayuda a mí en esa proyección y en ese diseño. O sea, que me está haciendo crecer desde ese lado también, ¿no? La mayoría de ellos no tiene, no se repite, no hay un mismo diseño. Muchos no siguen un patrón de una revista o un patrón de un diseñador determinado y está copiado de eso, sino que yo voy jugando con las partes de la prenda, digamos. Primero juego con los colores. O sea, voy a buscar las lanas y si no las teñí previamente, voy a un lugar a comprar lanas y empiezo a ver los colores y a combinar y a jugar con esos colores. Y cuando llego a casa capaz que lo armo totalmente diferente igual, pero juego con eso de los colores. Los colores son para mí el puntapié para iniciar el diseño, digamos. Y después, una vez que estoy acá, empiezo a combinarlos y quizás hago recortes, digamos. Tejo rectángulos, tejo círculos, voy tejiendo hombros, voy tejiendo mangas sin darme cuenta y cuando empiezo a unir esa prenda queda lo que queda. Por eso a veces es medio difícil repetirla en el caso que te pidan la reiteración de una prenda. El tiempo que tengo libre, además de ser mamá, lo uso para tejer y diseñar. Por ahora es todo en mi casa. Me encantaría, obviamente, más adelante tener un taller, poder trabajar en ese taller. Y no sola yo, no en ese taller sola, sino también me pienso y me proyecto como grupos, grupos de tejedoras. Me encantaría que seamos muchas tejedoras compartiendo y aprendiendo y sacando adelante esto de comercialización, cómo hago, porque en el grupo es y en la comunidad es donde uno puede encontrar personas que movilicen algunas cosas que a vos no te salen. Y entonces me encantaría, sí, tener un taller, pero en ese taller no estar en soledad, sino trabajar con muchas tejedoras. Dedico mucho tiempo al tejido, porque me gusta mucho. Y la verdad que en cada prenda yo siento que aprendo un montón y que me conecto un montón con la creatividad y con lo que es el tejido en sí. No sé en horas, pero porque esto, como estoy acá en casa, voy, vengo, por eso también sería bueno tener un taller, como para saber cuántas horas dedico, pero trato de dedicarle mucho. Además de capacitarme, de estudiar y, ¿no? El UNARANAR surge en el 2012, más o menos, que empezamos con una amiga a trabajar, en realidad empezamos a hacer fieltro, que es otra técnica en vellón, ¿no? Que también hago fieltro. Y empezamos con una amiga a trabajar fieltro y empezamos a pensar, che, ¿y cómo le pondríamos? Y qué sé yo. Y bueno, dijimos, a mí me gustaba LUNA LANAR también por un tema musical que hay de Mariana Baggio, que lo escuchábamos mucho con mi sobrino y ese punto de encuentro con mi sobrino en ese tema, para mí era muy emocionante y cada vez que yo me venía de su casa, que vive muy lejos de acá, escucharlo juntos, qué sé yo, como que me quedaba en el corazón esa angustia y alegría de haber estado con mi sobrino. Bueno, y después el tema de la luna también para nosotras fue muy importante, porque en todo este proceso de natural, de hilado, de tintes naturales, de tejedoras y demás, hay algo que nos une, que es a todas la energía de la luna y que está tan, digamos, en nosotros está tan marcada esa energía de la luna. Entonces, cuando empezamos a hablar con María, ¿te gusta Luna? Sí, Luna está bueno, ¿y qué le agregaríamos? Y bueno, LUNA LANAR porque tiene que ver con la lana también. Entonces, ahí fue que surge LUNA LANAR, adherido también esto al tema musical. Tenga el living que siempre soñó, más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. ¡Elvira! Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de FinanCity y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venta Peugeot Citroën. Patagonia Autos. Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557, Esquel. Aerolíneas Argentinas informa que contamos con vuelos directos a Buenos Aires todos los días. Vuelos Buenos Aires Esquel Buenos Aires. Diarios a partir del primero de marzo. 31 bancos adheridos para pagos sin interés. Llámenos al 453614 o al 453749. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Sumérjanse en un mundo con la más variada programación. Telefe, emoción, aventura, entretenimiento, información, deporte, realidad y ficción. 24 horas de programación High Definition con los mejores contenidos para toda la familia. Grandes producciones, eventos únicos, momentos impactantes. Todas las sensaciones en un solo canal. Telefe, líder en la televisión argentina. Vivamos juntos una programación espectacular. Telefe, líder en la televisión argentina. Trato de usar muchos productos naturales como el caso de la lana hilada a mano, de la lana de acá, lana de oveja. Y después hago el proceso yo del teñido. En ese caso, si usé la lana natural más trabajada por mí, el teñido y demás, trato de usar botones de madera. Y entonces también estoy ayudando a otros productores que por ahí están en el hilado, que están trabajando con botones o pintando botones. Y también trabajo con lo que es la lana industrializada, digamos. Además tiene unos colores más vibrantes, más chillones y por ahí. Y a veces hago combinación de lana industrial y lana de algodón hilada a mano. El proceso que le di fue un proceso de hervido en alumbre. La alumbre es como una sal que permite que una vez que la lana esté teñida, ese color quede fijado en la lana. Entonces se hierve en agua y se le agrega unos 20 gramos de alumbre cada 100 de lana. De lana, obviamente lana natural, de algodón, sino no se puede hacer el proceso porque no va a agarrar el tinte. Y previo a eso, hice la extracción del líquido con todas estas cáscaras de cebolla para poder después teñir todas esas hebras que vimos recién. Sí, tiene otro valor. Porque ese proceso de teñido, de trabajo, digamos, de quién y lo y demás, tiene un montón de energía que viene circulando. Entonces es un trabajo mucho más, digamos, un proceso mucho más largo y también disfrutable por mí, obviamente. Pero, digamos, en el que uno está trabajando dos o tres días para lograr el color que quiere o la gama de colores. No es como ir a la lanería y decir, quiero este naranja y este tono más claro. Y este, en realidad, en este caso, tengo que lograrlo yo con varios, varios y varios teñidos y tonos. Entonces, eso hace que la prenda tenga otro amor, otra paciencia y entonces tiene otro precio también. Yo voy a lavar la lana que ya previamente pasó por el líquido de alumbre que estuvo desde anoche. Como para enjuagarla y sacarle todo el resto que tiene de estas piedritas, que son alumbre. Una vez que la enjuago, la paso a la olla. Con agua bastante abundante y no muy hirviendo, como para no romper la fibra de la lana. Va a quedar un color naranja, marrón también puede quedar. Eso se ve una vez que pasa por el proceso de hervido que vamos a hacer ahora. Esto además hay que entibiarlo. La idea por ahí es que no sea un cambio brusco para la lana, digamos. Si a la lana yo la enjuague en agua tibia, el tinte también tiene que estar entibiado para que los procesos no sean bruscos para esa fibra. Y haga que todo que se lastime, digamos, la fibra y que ya el color no sea lo mismo o que no abrigue de la misma manera. Voy a seguir agregando el resto del tinte que tengo. Eso lo empecé a hacer una vez que empecé a tejer acá y a encontrarme con tejedoras nuevas que fueron mostrándome un montón de cosas en este camino del tejido. Y en ese camino del tejido encontré abuelas con saberes ancestrales impresionantes y que no escatimaron en enseñármelos. Y bueno, los aproveché a pleno, digamos. Y ahí descubrí lo que eran los tintes naturales que hacen que sean del lugar, ¿no? Y bueno, en este caso acá encontré muchísimos colores tierra que descubrí en esas charlas y en esas capacitaciones que nos dieron las abuelas. Solamente con la cáscara de cebolla. Tenés que, digamos, tenés que tener la misma cantidad de cáscara de cebolla o la misma cantidad de hierba natural que la cantidad de fibra de lana que tenés, digamos. Y en caso de que la hierba esté hidratada, como puede ser, por ejemplo, el saúco. Si querés teñir con saúco se puede hacer que tiene mucha más hidratación, tiene jugo. Tenés que poner el doble de cantidad de lo que ponés en lana. Máquinas no uso. Todo tejo, digamos, utilizo dos agujas de crochet, pero no hay matura. Perdería un montón de magia esto de trabajar con las máquinas. No sé, en este momento la verdad que no pienso en incorporarla, ¿no? Pero, no sé, qué sé yo. Quizás esto de que en un momento en el que trabajemos muchos en un taller y en una comunidad y demás, si hay una parte que viene a máquina y que queda bien en ese diseño, por ahí. Pero la verdad que no lo pienso. Una vez que esto esté entibiado, que ya casi está, le vamos a agregar la lana para que empiece a teñir. Y en el caso de la cáscara de cebolla, teñe, pero enseguida. O sea, vos lo ponés y si lo sacás así, ya empieza a verse otro color. Después, obviamente, que el color queda mucho más fuerte. Y hay que remover unos segundos. Vamos a sacarle algunas piedritas de alumbre que le quedó a la lana. Que el alumbre hace que, o sea, es un fijador muy bueno. Y además la lana es de algodón. Entonces, de cualquier manera, uno con una prenda de lana tiene un cuidado diferente a lo que es una prenda industrial de tela, ¿no? Uno, digamos, cuida de que no se lave con agua caliente, que no se lave en máquina de lavar. O sea, si el lavado es a mano, mejor, porque eso va a hacer que la prenda sea mucho más duradera. Y siempre más calentita porque también va a resguardar de esa grasita que tiene la lana de fibra natural que hace que me abrigue mucho más, ¿no? Y removemos constantemente para que el color vaya penetrando en la fibra. Y así vamos logrando que el color también sea uniforme. Este color únicamente se logra en esta zona, digamos, con la cáscara de cebolla. Ahora va a hervir. Y una vez que hierve, dejamos que hierva unos 40 minutos y apagamos el fuego y lo dejamos que duerma esto hasta mañana que la vamos a sacar. Me lo imagino, obviamente, con diseños mucho más claros, con diseños siempre muy trabajados. He trabajado en un lugar en el que participemos muchas personas. Me gustaría que un diseño, digamos, esté trabajado por varias personas y que por ahí tirar el diseño yo u otra persona y ahí conjugarnos todos en un diseño. O todos y todas, porque tejedoras, no solamente acá, por ahí se ven mucho más tejedoras, pero en Perú, en Bolivia, hay tejedores y tejedoras. Y entonces eso, trabajar un diseño muchos y poder armar un diseño por partes estaría buenísimo. Espero que seamos muchos. Tenga el living que siempre soñó. Más de 60 modelos de sillones, todos los estilos, diseños, colores y medidas. El living de sus sueños está en Elvira, con el mejor precio contado. Todas las tarjetas de crédito o con un crédito personal inmediato. Elvira. Pasá por Patagonia Autos y llévate el auto soñado. Tenemos los mejores modelos. Peugeot 308, 408, 3008, Citroën, Aircross y el nuevo C3. Con la mejor financiación hasta 60 meses a través de Finan City y Banco Santander Río. Contamos con servicio post-venda Peugeot Citroën. Patagonia Autos Gente de la zona que se preocupa por usted. Avenida Ameguino 1557 Estel. D-Box HD+. La nueva forma de vivir la televisión que te siente. Música Fartanía D-Vox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Entre que empiezo con la tintura de la lana y una campera finalizada, pueden pasar hasta un mes o 15 o 20 días, porque el proceso de teñido ya te lleva sus días para hacerlo tranquilo, para no arrebatar lana, para que los colores queden fijados y lindos, te llevan entre 3 y 4 días, entonces después ese trabajo, plasmarlo en un tejido, te puede llevar un montón más, todo depende de cuánto vuelo quieras tener en esa prenda también, pero bueno, uno cuida un montón esto de que si la lana está teñida por mí, está trabajada antes por una hilandera y después, no sé, la trabajé y demás, como que ese proceso hace que esa campera y ese suéter quizás tarde un montón porque querés lograr eso, querés lograr algo lindo después de tanto trabajo previo. A partir del año pasado incorporamos a las prendas la etiqueta con el diseño que habíamos armado y, bueno, cosemos a esa prenda la etiqueta de tela que dice luna lanar, tejidos naturales, así que como que eso se le agregó a la prenda tejida a mano. Y en un principio la prenda tenía una etiqueta de cartón, que esa etiqueta de cartón, una vez que vos compraste la prenda, bueno, la sacás y ya está, digamos. No tiene más etiqueta y empecé a pensar por ahí que esa etiqueta perdurara con esa marca, con ese trabajo mío y dije, bueno, ¿por qué no empezar a pensar en una etiqueta de tela cosida como puede ser cualquier otra prenda? No para acercarme a ningún tema de prenda industrial para nada, sino como para agregarle algo más a esa prenda que tenga, digamos, ese sello y que no se pierda. Pero bueno, a mí me ayudó en realidad las redes sociales, la prenda tuviera mucho más movida y, digamos, y mucho más preguntas acerca del precio, acerca de si me harías ese modelo pero en otro color, si no. Eso ayudó mucho. Y locales comerciales también porque a partir de lo que fue la prenda en las redes sociales empezaron a preguntar y a proponerme por ahí tener un puesto y dejar algunas prendas e ir viendo cómo se mueve eso. Y después eso se movió y de repente me dijeron, bueno, te pedimos que hagas otras así, así. Y bueno, como decía anteriormente, para mí es difícil repetirla, por eso tengo siempre variadas prendas y no hay retiración de prendas. Pero bueno, los locales comerciales también ayudaron a esa movilización de la prenda. Mucho no pienso en quién se lo, digamos, se lo puede llevar cualquier persona, tanto de la zona como un turista que viene desde otro lado. De hecho, he vendido prendas que se las llevó un turista de otro país, o sea, se puede ir con cualquiera, no necesariamente tejo para gente de la zona. Podés, con yerba mate, por ejemplo, podés dar también un color verde, con radal, con palo de piche, que hace un amarillo así muy lindo. Con arrayán, que el arrayán podés utilizar la corteza o el frutito, que es un frutito bien bordeaux también. Con saúco que queda un bordeaux hermoso, digamos, según la alumbre que utilices, según el mordiente que utilices. Si utilizás alumbre, lográs un gris plomo, muy hermoso, y si no, lográs un violeta o rosado, si utilizás, por ejemplo, bicarbonato. También depende del pH del agua, depende de las temperaturas con las que manejas la lana. O sea, depende de muchas cosas la coloración que vayas a encontrar. El diseño también hace que por ahí el valor, que la prenda tenga otro valor, ¿no? Porque por ahí hay una prenda que tiene, digamos, diez partes distintas y después están unidas esas partes. Entonces eso hace que, digamos, vos estés proyectando y armando un diseño durante un montón de días. Y bueno, eso hace que también el valor sea otro, digamos. Y por ahí la comodidad, digamos, vos te ponés la prenda, es cómoda, es calentita, y eso también se ve en el diseño. Y entonces eso ayuda a poner un valor. No es porque sean distintos, sino porque, bueno, tengo por ahí una manera diferente de diseñarlo, pero, digamos, a nivel textil es muy poco la variedad de tejidos que se encuentran, ¿viste? En las ferias por ahí que he participado textiles, por ahí uno ve el tejido básico en cuanto a un pullover, que también es hermoso porque tiene un montón de trabajo. Y bueno, y uno le agrega ciertas cosas por ahí a eso y hace que se distinga, pero en realidad no lo tomo como una competencia, sino como son diferentes. Y hay público para diferentes tejidos. También utilizo nogal, el cascarón del nogal. Es un marrón como muy, muy lindo. Y con el nogal casi no necesitas fijación. Es muy noble, es como una hierba súper noble que hace que, digamos, que ese marrón perdure por un montón de tiempo y si querés hasta no haces fijadores. Y combinado con el naranja de cáscara de cebolla queda muy bonito. Siempre con mis ingresos y con lo que se va vendiendo de luna. Con lo que se va vendiendo de luna ganar voy tratando de engordar ese cesto de lanas y ir viendo, digamos, cómo voy de a poquito creciendo. Cuesta mucho, pero se puede vivir del tejido. Se puede vivir. Pero bueno, hay que organizarse. Yo creo que, digamos, para poder vivir del tejido deberíamos organizarnos varias cosas. tejedoras o tejedores y poder ver de qué manera viviríamos del tejido. Hoy día es un complemento. Pero bueno, que es un complemento que tiene sus gustos, sus saberes, sus aprendizajes constantes. Y, digamos, eso me hace crecer y me enriquece desde ese lugar, digamos. Quizá no me ayuda en toda mi cuestión económica y demás, pero yo crezco desde otro lado. Y en este momento estoy también trabajando con un negocio que me permitió, digamos, que se conozcan también que se conozcan los tejidos y demás, me dio una oportunidad y estoy trabajando con un negocio también. Digamos, estoy dejando en consignación y a partir de ahí vemos cómo se van moviendo. Bueno, la verdad que Barbie tuvo muy buena onda y me lo propuso y en un principio también dudé, como esto de los cursos. Y después empezó a girar mucho más. Y bueno, y están los productos en tiempo de violeta y se van moviendo y van saliendo y por ahí están en la vidriera y por ahí se los lleva alguien. Y justamente eso, la comercialización, el hecho de pensar cómo muevo esto, qué precio le pongo a todo este trabajo, cuánto sale esta prenda. Y bueno, no voy a detallar cuánto tiempo estuve, cuánto, porque en realidad tampoco mido el precio, qué sé yo, en tiempo. Me parece que es más que nada, cuando la veo terminada veo qué cosas se me fueron ocurriendo ahí en esa prenda para poder poner el precio, digamos. Pero bueno, eso, la comercialización y el precio es lo que más me ha costado en todo este proceso. A mí me desconecta de un montón de cosas y siento que en ese tejido voy hilando y voy tejiendo de todo. Alegrías, angustias, aprendizajes, tiempo, pensar cuánto hace que estoy acá, cuántas cosas aprendí. Y no tiene peor. Para mí no tiene peor, no hay peor, qué sé yo. Me encanta y como me encanta, la verdad que todo es positivo en ese diseño y en ese tejido y en esa prenda. Hay todo, para mí es todo positivo. Hay todo, para mí no tiene peor, qué sé yo. Hay todo, para mí no tiene peor, qué sé yo.